El mejor compositor de música ranchera indiscutiblemente es el maestro José Alfredo Jiménez, prodigio de inspiración que sin tener conocimiento musical nos legó composiciones inigualables que permanecen vigentes a través de las décadas. Es legendaria la inspiración que a él llegaba del más pequeño incidente que convertía en una monumental canción. Tal es el caso de una melodía que es parte inseparable del folclor mexicano. La canción El Rey. Existen varias versiones de su nacimiento que incluyen a desconocidos meseros y anónimos recopiladores en lejanas cantinas. Nosotros vamos a tomar las palabras del maestro Jesús Rodríguez de Ijar, compositor, cantante y arreglista mexicano que estuvo presente en el momento que José Alfredo escribió su canción. En el ocaso de su vida, el maestro Jiménez sostuvo una relación sentimental con una joven cantante cuya carrera musical nunca logró despegar. Con el tiempo ya tenían problemas y el día del cumpleaños de ella, el hijo del pueblo le llevó serenata con el mariachi Vargas, el güero Gil y los Panchos. La festejada se negó a salir y corrió con todo y sus músicos al hijo del pueblo, quien ante el desaire permaneció en silencio y comenzó a escribir ante el estupor de los presentes. Después de unos momentos, el maestro José Alfredo le mostró lo que había escrito y comenzaba así. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Había nacido una de las más emblemáticas canciones rancheras de México de la inspiración del más grande monstruo de la composición, el maestro José Alfredo Jiménez. Esta es la versión del maestro Jesús Rodríguez de Ijar sobre la creación de la canción El Rey. Les agradezco profundamente que me hayan acompañado a conocer la creación del tema El Rey. Por favor, suscríbanse a este, que es su canal. Den like al video y compártanlo en sus redes sociales. Por favor, reciban saludos cordiales.